Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llegue al mar. Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llegue al mar. Quiero mi libertad, quiero vivir en paz, quiero cantar tu canto, tener tus alas, poder volar. Quiero que mi destino lleve el camino por donde va. Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llegue al mar. Vuela tu vuelo, paloma mía, canta tu canto que llegue al mar. Vivo pa' trabajar, quiero ya descansar, tengo todas las penas de quien no sabe pa' dónde va. Tráeme de lejanía, paloma mía, la libertad. Tráeme de lejanía, paloma mía, la libertad.